Las reglas han cambiado Hay una gran diferencia entre verse bien y sentirse bien Antes, si pisabas un gimnasio Era para machacarte y lograr esa tableta Hoy, son muchas más cosas las que cada día me hacen volver Desestresarme, explotar mi potencial y sentirme realizado Pero hay algo que solo he conseguido aquí Y hace honor al nombre del lugar al que acudo cada día A Wonder Company, una maravillosa compañía Porque no solo tengo compañeros de entreno Tengo colegas Tengo amigos Tengo familia Yo También soy parte De Wonder Company ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!